saludo mi gente y bienvenido a otro vídeo de fishing pr los primos hoy voy a estar hablando acerca de los señuelos top water o sea señuelos que se mueven al tope del agua hoy voy a hablar de los señuelos que se utilizan en cuanto a el agua salada agua de los lagos y las lagunas así que tengo diferentes señuelos tengo una colección bien chévere quiero compartirla contigo acuérdate no necesariamente lo que me funciona a mí a ti te va a funcionar así que depende tu área el agua donde tú estás trabajando la profundidad del agua es como te van a funcionar los señuelos pero te quiero mencionar de algunos señuelos en cuanto a profundidad agua y colores así que el primer señor lo que te voy a son los famosos popper son los famosos popper estos popper son señuelos que crean un vacío de agua y salpican al tú jalarlo salpican el agua y aparenta un pez que está herido que está en peligro y así pues llama la atención de los depredadores que están cerca en el área este señuelo es un señuelo de agua salada por el tamaño que tiene unos colores atractivos pero también lo tengo con una con un alambre o una verguilla como le conocemos aquí de metal cosa de que si algún pez de diente fuerte lo ataca no me no parta el el nilón o la línea que tenga así que son muy importantes cuando vas a pescar con top water utilizar alambre en el mar este otro señorito de top water excelente llama mucho la atención por su color y el movimiento que hace en el agua estos señuelitos le llaman los top water y porque hacen un movimiento tipo walk in the dog en la forma que se le llama en inglés walk in the dog porque ellos van de lado a lado van nadando de lado a lado siguen lo vas trayendo van de lado a lado este como tal me dio la mejor lobina mía el mejor vez o la lobina me la dio este señorito excelente pueden buscar mis vídeos que ahí está la pesca de lobina con este señuelo y este que está aquí en un cilindro este es tremendo señuelito es de agua salada también funciona para agua dulce pero especialmente agua salada un super spook el super spook este de verdad que funciona muy bien por su color su cilindro y el movimiento que tienen el agua excelente él va así en el agua de lado a lado lado a lado creando un movimiento como estar ido y la atacan bien fuerte así que me ha dado el mejor tucunare me lo dio este señuelito estos señores son excelentes también son top water y tienen como si fuera una pesita adentro que si junto lo mueve crea un sonido que también hace pensar el pez que el pez está herido está haciendo un sonido errante y le atacan estos también son top water aquí tengo otros más top water que son excelentes también especialmente en agua dulce este por su tamaño funciona agua dulce también funciona agua salada también son grandecitos todos estos top water son excelentes especialmente cuando su travel hook es grande para pescar en el mar acuérdense de a la hora de pescar en el mar con top water utilizar alambre utilizar alambre es importante es importantísimo utilizar alambre miren este otro que bonito un señuelito top water tiene una forma es diferente a los demás top water este cuando tú le das a los sitios él mueve de lado a lado él va tirando unos jaloncitos de lado y llama mucho la atención de los peces en el área estos son excelentes también son muy buenos de la marca hidden son los famosos sara poppies estos son los famosos sara poppies transparente muy efectivo tremendo los hidden también vienen en tipo torpedo tengo dos de ellos también en tipo torpedo que es como este y vienen transparentes también son excelentes excelentes top water seguimos por aquí tenemos también popper pequeños que se utilizan con hilo fino no puede ser hilo grueso para que le den una buena movida ok llama la atención el tucunare la lovina es loca con él tremendo igual estos que están aquí muy buenos son excelentes para la pesca de lovina de tucunare muy bueno esto que están aquí pues es bien pesado pero puedes utilizar en el mar este que está aquí igual esto que están aquí este este ya yo lo he usado muchas veces muchas veces de verdad que es excelente excelente este yo le puse unos trubos grandes ven que es como que como que un poco exagerado pero como lo uso en el mar ya he tenido unas buenas capturas con el hermano especialmente jurele se han pegado a él y una vez se pecan con estos trubos no van para ningún lado son seguros son seguros seguros aquí tengo otros diferentes tipos de torpedos depende del agua que tú estés trabajando el color del agua acuérdense que los torpedos se tiran especialmente cuando el agua es llana agua llana agua llana ese se tira torpedos en cuanto a agua en el agua de lagos y lagunas excelente así no se hunde acuérdense que este señuelo es completamente encima del agua y son excelentes para la pesca de agua llana estos así como tales son son bien buenos porque semejan un tucunare pequeño en aprieto cuando lo estás tirando en aprieto los depredadores más grandes incluso inclusive los mismos tucunare grandes le tiran este que está aquí es un popper también pero un popper simulando un camarón es simulando un camarón y tiene también su este unas maraquitas adentro que ayuda a poder este llamar la atención del pez cuando lo vas trayendo todos estos son señuelos que funcionan excelente en top water este es uno de los señuelos que se está usando mucho por ahí es nuevo en el mercado prácticamente nuevo y es muy bueno el cuando tú lo jalas él va dando vueltas su rabito va dando vueltas va dando vueltas y hace unos splash que llaman la atención de la pesca y da buenos resultados son muy buenos solo los waffer poppers son muy buenos igual estos también son torpeditos que tú los va trayendo y ellos van dando vueltas y crean como si fuera una un movimiento en el agua que llama la atención y el sonido más tienen que pepitas adentro que le dan el sonido de un pez herido esto es clase a este es uno de los mejores torpeditos que tengo este esto es clase a son excelentes tienen adentro una bolita no sé si la puede ver ahí dentro una bolita tiene sonido y lo traje por encima está tiene su hélice pequeña y llama mucho la atención he tenido varias capturas de tuconare con él muy buenas capturas así que funciona muy bien este también tengo los spinner bait estos spinner bait van por encima ellos van haciendo un splash en el agua según va haciendo un splash en el agua en la parte de abajo parece ese pececito que va moviéndose con el splash y es excelente en áreas de lovina especialmente en áreas de lovina el tuconare también le tira pero la lobina es loca con este tipo de señuelos también los puede utilizar en diferentes formas estos estos hunden hunden tanto por eso también los añadí aquí en la en la liga de los top water porque son llamativos especialmente su color blanco y su color amarillo son excelentes llama mucho la atención esto yo lo hice hay vídeos de ellos los mata peje yo le llamé los mata peje son hechos con un plástico d de color brillante así aluminio y son un palo a la hora del brinco cuando el tuconare está brincando esto es el señuelo bueno se tira con una pesita él no hunde lo traes por encima y da buenas capturas buenas pescas así que todos estos señuelos a la hora de ponerlos en tu línea debes utilizar este estos swivels para que no se te enreden para que lo traiga sin ningún tipo de enredo son excelentes todos ellos todos funcionan tienen diferentes tipos de uso como les dije agua salada tienen para lagos para pescar en laguna son muy buenos todos traten diferentes tamaños diferentes colores depende el agua así que a mí me han funcionado lo recomiendo ustedes para que ustedes entonces se animen y también se activen en la pesca de top water la pesca de top water es súper entretenida especialmente cuando el pez le da el cantazo al señuelo que levanta ese montón de agua se van a gozar la pesca top water gracias por ver mi vídeo suscríbete al canal dale a la campanita para que veas los próximos vídeos no te los pierdas y dios te bendiga